bienvenidos a esta lectura de cartas general del día 3 de agosto del 2022 vamos a abrir nuestra caja estas cartas son muy especiales son únicas solamente para quien las abre por primera vez o sea la el resultado que nos dé será prácticamente el resultado del día de hoy así que vamos a comenzar primero que todo recuerda barajamos siete veces una 2 es muy importante que te suscribas y que me dejes un comentario si tú quieres que te haga una lectura personalizada déjame en el comentario con mucho gusto podemos hacer la lectura de tu nombre o la lectura de tu día tú no te preocupes no olvides suscribirte bueno 5 6 y por último vamos a poner estas hacemos tres montones 1 2 2 y 3 montones escoge 1 perfecto vamos a ir con el de en medio el día de hoy amigo amiga nuestra suerte nos dice que tenemos un 3 de oros este 3 nos habla de mucha mucha incertidumbre al parecer amigo amiga tu ambiente tu mundo tu espacio pues está un poco delicado está con mucha incertidumbre no sabes qué va a suceder vamos con la primera carta del pasado sale nos dice que en el pasado había incertidumbre en la guerra había incertidumbre en tu fuerza el día de ayer o en tiempos pasados estabas pues ahora sí que indeciso indeciso indecisa en qué hacer con cierta actividad que tú sabes y no has resuelto no resolviste en ese momento en tu pasado nos habla de que ya lo grabas visualizar un fin un futuro finalizado ya estabas comenzando a tener una idea de qué posibilidades sabría si usabas o hacía cierta acción que tú decidiste y habla de incertidumbre pero de una chispa de sabiduría donde ya comienzas a tener una respuesta y al parecer es laboral en tu trabajo parece ser que ya tienes esa respuesta o lograste en el pasado resolver esa situación que tenías el trabajo está muy muy estable al parecer en tu pasado pero vamos al presente dice tu hogar está perfectamente no hay ningún inconveniente salvo que nos está hablando de incertidumbre económica entonces tú estás muy bien en tu casa posiblemente tienes alguien en tu casa podría ser un hijo o hija o alguien muy apegado a la familia que tiene mucha incertidumbre de cómo resolver algo en el presente tú eres la cabeza y tienes que ayudar a resolver nos habla del trabajo peligro en el trabajo hay que tener mucho cuidado aunque tú ya sabías qué hacer resolviendo acá en el pasado en tu trabajo nos está dando ciertos datos que dicen que tú algo algo no anda está funcionando bien con mucho mucha atención ten mucho cuidado y el número dos de espadas aquí se pone bueno hay un argüende circulando alrededor de ti hay un una mentira o hay una verdad puede ser que no se ha dicho que está está presente en el aire y que tienes que tomar mucha atención porque recuerda las espadas también pueden lastimar aunque las espadas hacen ganar batallas piénsalo bien y vamos a tu futuro sale amigo o amiga del día 3 de agosto primero nos habla de oros invertidos incertidumbre en el dinero y oros invertidos habla de que hay un desfalco económico algo está pasando estás gastando en cosas que no son necesarias debes tener mucho cuidado con tu bolsillo porque aquí hay una personita o hay alguien que te dice vente vamos a comprar esto pero no paga pagas tú ah te dice oye mira resulta que ocupo x cosa y pagas tú maneja incertidumbre recuérdalo nos habla más espadas oye al parecer aquí a mí me dice que si hay batallas en tu futuro eh debes calmar mucho tu boca porque puedes herir a muchas personas sin darte cuenta hay que cuidar esa boca y vamos a la última carta esta última carta nos va a decir de todo esto y nuestra incertidumbre económica que va a pasar más más y más cosas que atender ok dice que si hay hay dinero te lo están quitando y tú sientes incertidumbre para el futuro para tu presente estás bien en tu hogar tienes un poco de problemas laborales porque andas en arhuendez cuídate y en tu pasado guerra pero la resolviste sale tuviste algún problemita yo estoy casi seguro que el problemita fue en tu trabajo y según tú lo resolviste pero en tu presente si yo presente valga la redundancia ese problemita hay que cuidarse mucho amistades que te quitan el dinero problemas de de pues ahora sí como estamos con nuestra regencia del dinero pues problemas económicos que se van a ver reflejados en tu bolsillo sale esto es la lectura del día de hoy si quieres que lea pues te haga una tirada de cartas exclusiva pues nada más mándame tu nombre dime ahí en los mensajes tu nombre y hacemos una lectura a tu nombre pero recuerda te invito a que te suscribas y seas parte de esta gran familia que somos fácil de hacer y si quieres algo más solamente déjame el comentario y vemos si puedo leerte las cartas que tengas bonita tarde y cuídate mucho recuerda cinco días es tan real como tú lo quieras y tan ficticio como tú lo desees y y y y y y